Si las gatas bailan en la pista, fabuloso Chúpate esta Yo tengo una gata que le gusta Yo tengo una gata que le gusta Yo tengo una gata que le gusta Castigo Dale, dame, 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 dame Sale hasta abajo antes que la música acabe Dime hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Tra, 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 tra Dime hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Tra, 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 tra Everybody come to the disco Vamos a empezar esto con la clásica Me dice que ella fuma Me pide que la enrol y lo prenda Me gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella Me dice que ella fuma Me pide que la enrol y lo prenda Me gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella Yo tengo una gata que a mí se arrebatar Yo tengo una gata que a mí se arrebatar Dime hasta abajo como pa' lo tiempo el guata Es hacer la fina pero una sata Ey, ella me pide que la culata Ese culo pa' bien amaril Esto lo voy a un deal Y el dirección en un solo carril Cuando voy a parar yo voy a seguir La pico color rifle No sabe que ese culo va a matar Peso abajo que lo voy a romper Soy un simple hombre que le gusta a la mujer Si fui yo la tuya también se lo voy a meter Lito pa' que yo le meto Obligo que le invulpo a matar Se besa con sus amigas pero no es pa' estar Debería que lo que se trata Y una miradita que delata Debería que eres quien me mata Si me gusta fumar y quemarte la mata Y arrebatarse pa' ponerse a sata No le gusta bajarse la miga a cambiar por ella Si la pone a fumar yo se que tú na' te la llevabas No le gusta la jaraca le gusta el crepe Si me ve quemando quiere que yo le docepe Se pone fresca y le da con hacerme jeque Yo que soy un bellajo aquí mismo le chupeque Yo lo que quiero es una gata Para darle guata uva uva guata Que se arrebate y que se ponga bellaca Para darle guata uva uva guata Me dice que ella fuma Me pide que le dole y lo prenda Me gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella Me dice que ella fuma Me pide que le dole y lo prenda Me gusta arrebatarse Me gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella Chúpate esta Yo tengo una gata que le gusta Yo tengo una gata que le gusta Yo tengo una gata que le gusta Castigo Dale 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 Castigo Dale Castigo Dale Castigo Descubre Si ¡Gracias!